Buenos días hermanos, bienvenidos a nuestra celebración eucarística correspondiente al sábado 24 de septiembre de la vigésima quinta semana del tiempo ordinario. Desde Televida, el canal católico de la familia, Santo Domingo, República Dominicana, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. Oremos por los difuntos, Alicia Guerra, familia Pérez Novoa, Rosita de Vanderhall, Abraham Vanderhall. Hoy celebramos con alegría la solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes, declarada patrona de la República Dominicana desde la independencia nacional en 1844. María es modelo y compañía de los que meditan la palabra día y noche y la cumplen. Nos indica el camino para ser libres, que es hacer lo que su hijo dice en su evangelio. Este día es un día patrio, ya que ella es patrona de la República. Pidamos por nuestra patria, para que guardando su palabra, seamos todos libres de las ataduras que nos oprimen y arrasan como persona y como pueblo. Llenos de alegría, junto a nuestra madre liberadora de los cautivos y liberadora de nuestras eclavitudes, con su hijo, celebramos esta acción de gracias al Padre que nos liberó de las cadenas de la muerte y del pecado. Aclamemos a Jesucristo junto con María y recibámoslos a través de su ministro. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor. Le rinden honor la música y la luz, el marmo, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que al rey y al labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Querida familia, damos gracias a Dios. Damos gracias porque nos da esta oportunidad de reunirnos en esta solemnidad de nuestra Señora de las Mercedes, nuestra Madre, la patrona del pueblo dominicano. Hoy toda la patria está de fiesta porque sabemos que nuestra Madre que nos libera está siempre con nosotros. Vamos así a disponer nuestros corazones para vivir este encuentro con Dios. Dios que viene a nosotros por intersección de nuestra Madre en su palabra y de forma especialísima en la Eucaristía. Para poder celebrar con dignidad estos sagrados misterios vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores. Vamos a reconocer ante el Señor nuestras faltas, todos aquellos pecados de los que queremos ser liberados por Dios. Y cantando vamos a pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, de nosotros. Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, de nosotros. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos con alegría al Señor en esta hermosa solemnidad. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. En la tierra pasanos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. gloria a nuestro Dios en la tierra. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. En la tierra pasanos por el amado. Tú eres el portero que quitas el pecado. gloria a nuestro Dios en la tierra. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. En la tierra pasanos por el amado. Tú solo eres santo. Tú solo eres santo. Tú solo eres santo. gloria a nuestro Dios en la tierra. Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. En la tierra pasanos por el amado. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Oremos. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Con el Espíritu Santo. Que nos mereció Cristo con su sacrificio. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Jeremías Acontecerá aquel día Oráculo de Yahvé Sabao Que romperé el yugo De sobre tu cerviz Y tu cónyuda Arrancaré Y ya no servirán más A los extranjeros Si no a Yahvé su Dios Y a David su Rey Que yo le suscitaré Que yo le suscitaré Pero tú no temas Sielvo mío Jacob Oráculo de Yahvé Ni desmaye Israel Pues mira que yo acudo a salvarte Desde lejos Para sacarte a ti Y a tu linaje del país De tu cautiverio Volverá Jacob Se sosegará Y estará tranquilo Y no habrá quien le inquiete Pues contigo estoy yo Oráculo de Yahvé Para salvarte Pues acabaré Todas las naciones Entre las cuales Te dispercé Pero contigo No acabaré Aunque sí te corregiré Como conviene Ya que impune No te dejaré Palabra de Dios Al salmo Vamos a responder Los que sembraban Con lágrimas Cosechan entre cantares Los que sembraban Con lágrimas Cosechan entre cantares Cuando el Señor Cambió la suerte de Sion Nos parecía soñar La boca se nos llenaba De risas La lengua De cantares Los que sembraban Con lágrimas Cosechan entre cantares Hasta los gentiles Decían El Señor Ha estado grande Con ellos El Señor Ha estado grande Con nosotros Y estamos alegres Los que sembraban Con lágrimas Cosechan entre cantares Que el Señor Cambie nuestra suerte Como los torrentes De Nehuel Los que sembraban Con lágrimas Cosechan entre cantares Los que sembraban Con lágrimas Cosechan entre cantares Al ir Iba llorando Llevando la semilla Al volver Vuelve cantando Trayendo sus gavillas Los que sembraban Con lágrimas Cosechan entre cantares La iglesia Cosechan entre anidas carta de San Pablo a los Gálatas. Para ser libres nos libertó Cristo. Manténganse pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Porque, hermanos, ustedes han sido llamado a la libertad. Solo que no tomen de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, sírvanse por amor los unos a los otros. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran mutuamente, miren, no vayan mutuamente a destruirse. Por mi parte, les digo, si viven según el Espíritu, no darán satisfacción a la apetencia de la carne. Pues la carne tiene apetencia contraria al Espíritu y el Espíritu contraria a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacen lo que quisieran. Pero si son conducidos por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes sobre las cuales le prevengo como ya le previne. Que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio entre sí. Contra tales cosas no hay ley, pues lo que son de Cristo, Jesús, han crucificado de la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. María, la que meditaba la ley del Señor día y noche, y encontraba en ella su alegría y su gozo, intercede ante Jesús a favor de esta pareja como lo sigue haciendo por nosotros. Solo hay una condición, que es que hagamos lo que su Hijo nos diga. Aclamemos con el canto a Jesucristo que ha querido unir a su Madre en su misión liberadora y salvadora a favor de la humanidad entera. Oiga, mis hermanos, ¿cuál es la alegría? Vivir la palabra como la vivió María. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, la palabra del Señor. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tres días después, se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? No ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al maestro Sala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el maestro Sala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebido, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en Él sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio, se nos perdonen nuestros pecados. Amén. Bien, nos acomodamos, damos gracias al diácono Agüero, por la proclamación de este evangelio, a los demás lectores. Agradecemos también al equipo de Nuestra Señora, equipo de parejas que trabajan, que velan, por el bienestar espiritual y el bienestar, pues, humano, el bienestar conyugal de las parejas, donde quiera que están, como movimiento, ¿cierto? Así que agradecemos su presencia aquí entre nosotros. Y qué bueno que están ustedes aquí, celebrando este día Nuestra Señora de las Mercedes, nuestra patrona, nuestra madre. Miren, estos días conocí un poquito más a profundidad este tema de los hermanos mercedarios, cómo nace esta comunidad y qué hacían. Cómo estos frailes iban por las calles, por los caminos, buscando ofrendas, buscando dinero, buscando también comida. Para ellos, no. Este dinero ellos lo tomaban e iban a liberar cristianos que estaban a mano de musulmanes, que estaban presos, que estaban encarcelados solo por el hecho de ser cristianos. Entonces, ellos iban con este dinero que recolectaban y pagaban por los cristianos. Pagaban, entonces soltaban a los cristianos y se lo llevaban. Cuando se les acababa el dinero, y esto, por ejemplo, nuestro querido Clare, cuando se les acababa el dinero, entonces se quedaban ellos. Y decían, bueno, pues, dame otro, me quedo yo. Y era hermoso. O sea, ese sentido de reconocer la importancia de la libertad del otro, de la libertad de los hijos de Dios. Y qué bueno que hoy tenemos parejas aquí. Porque fíjense que uno de los principales problemas en las parejas que yo veo en la actualidad es la falta de reconocer la libertad del otro. A veces nosotros creemos, o muchas parejas piensan, que cuando se casan es para esclavizarse el uno al otro. O que es para someter el uno al otro. Y no, tú te has casado con una persona libre. Y es para que en su libertad te ame. Y para que yo, en mi libertad, te ame. Y cuánto necesitamos nosotros hoy en día que nuestra señora nos libere, nos libere, libere nuestras familias, libere tantas parejas de esta falta de reconocer la libertad y la independencia del otro. Es una persona libremente que decide entregarse a la otra. Esto es una pareja. Por lo menos una pareja cristiana. Ya otra yo no sé. Pero una pareja cristiana, esto es lo que hace. Y muchos matrimonios por eso fracasan. Porque creen que ya tienen lo que andaban buscando. Tú no tienes lo que andaban buscando. Tú acabas de entregarte a alguien que ha decidido también entregarse a ti. Y ya. Y en esa entrega mutua se entregan a Dios. Y en ese amor mutuo aman a Dios. Esto es una pareja. Cuánta liberación necesitan nuestros hogares. Cuánta liberación necesita nuestro país de esta esclavitud que no solo a nivel de la pareja se da. A nivel laboral, a nivel de padres con hijos, a todos los niveles. A todos los niveles se dan estas nuevas esclavitudes. Y ni se diga de la esclavitud a los medios de comunicación, a las redes sociales que sufren nuestros jóvenes en el día de hoy. Cuánta liberación necesitamos. Por eso es que Nuestra Señora de las Mercedes no pasa de moda. Y nunca va a pasar. Porque nosotros siempre estamos buscando nuevas esclavitudes. Siempre estamos buscando nuevos espacios sobre los cuales someternos. Y hoy las redes sociales son un punto de esclavitud increíble. Veía yo en estos días un adolescente que le desbarató la casa a la mamá porque le quitaron la tablet. Lo veía en la noticia. Increíble. ¿Cómo que tú? Pero, bueno, el Señor sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Pero, ¿cuántas esclavitudes tenemos hoy en día? Por eso vamos a pedirle a Nuestra Madre, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de nuestro pueblo dominicano, que siga liberando. Que siga liberando. Un día, pues, puso todo de su parte nuestra Madrecita Santísima para liberar a la humanidad trayendo a su Hijo al mundo. Pues que lo siga trayendo hoy. Que lo siga trayendo a nuestros hogares. Que lo siga trayendo a nuestras comunidades. Que lo siga trayendo a nuestro país. Para que podamos seguir siendo liberados de todo aquello que nos quiere apartar de la voluntad de Dios. Que así sea. Amén. Vamos, pues, mis hermanos, hermanas, en esta solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes, vamos a profesar nuestra fe. Vamos a profesar la fe en ese Dios que creemos, ese Dios que nos ha salvado. Y decimos a una voz, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos con fe al Señor todas nuestras súplicas y necesidades. A cada oración respondemos Contempla a María de las Mercedes y libéranos. Contempla a María de las Mercedes y libéranos. Por la conferencia episcopal dominicana para que el Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María ilumine a nuestros obispos para que guíen a la Iglesia por los caminos de la nueva evangelización roguemos al Señor. Contempla a María de las Mercedes y libéranos. Por el gobierno de nuestro país para que el Señor por intercesión de nuestra patrona la Virgen de las Mercedes le conceda la inteligencia la fuerza y la voluntad para buscar soluciones a los mayores problemas nacionales roguemos al Señor. Contempla a María de las Mercedes y libéranos. Por los pobres los huérfanos las viudas los enfermos los encarcelados lo que está esclavizado por el pecado para que por intercesión de nuestra Señora de las Mercedes y nuestra solidaridad consigan solucionar sus problemas roguemos al Señor. Contempla a María de las Mercedes y libéranos. Por nosotros lo que confesamos católicos para que por intercesión de nuestra Madre de las Mercedes fortalecido con la palabra y con la Eucaristía impulsemos la misión mariana dentro de esa segunda etapa nuestro plan nacional de pastoral roguemos al Señor contempla a María de las Mercedes y libéranos. Por todo lo que trabajan en la pastoral penitenciaria para que sean verdaderos instrumentos de la liberación que sólo Dios pueda dar roguemos al Señor contempla a María de las Mercedes y libéranos. Por el pueblo dominicano que celebra hoy con gozo la solemnidad de nuestra Señora de las Mercedes para que se esfuercen en vivir la unidad el bien común la justicia la paz y la alegría roguemos al Señor templa a María de las Mercedes y libéranos. Escucha Dios de amor y de misericordia las súplicas que por intersección de nuestra madre la Virgen de la Mercedes te presentamos atiende también las que quedan en nuestros corazones y tú bien conoces tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos Amén no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más entregarte nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo si generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo si generoso para aceptar su misión hoy hoy que sobre el altar nuestras vidas su Señor que sepamos escuchar para conservar su amor como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo si generoso para aceptar su misión y dijo si generoso para aceptar su misión oren conmigo mis hermanos hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios todopoderoso que el Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibe Señor las ofrendas de tu pueblo y concede que los que celebramos la obra inmensa de caridad de tu Hijo nos afiancemos por la intersección de la bienaventurada Virgen María en el amor a Dios y al prójimo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es justo darte gracias es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios todopoderoso y eterno te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta fiesta de la solemnidad de la bienaventurada Virgen María nuestra Señora de las Mercedes ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón admirablemente unida al misterio de la redención perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor desde el universo que nos está en el cielo y la tierra de su gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo y Dios está en el cielo y la tierra de su gloria Hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes por ustedes Señor Dios mío yo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria alabanza a ti mi Jesús Santo eres tu mi Dios Santo eres tu mi Dios del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria alabanza a ti mi Jesús Santo eres tu mi Dios este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco y sus obispos auxiliares amable Benito Faustino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios nuestra Señora de las Mercedes su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría mis hermanos hermanas por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy se lo dice a todo el pueblo dominicano la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu en la alegría y en el gozo en la conmemoración de nuestra Virgen de la Mercedes compartan un signo de paz Oh Cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Oh Cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo Dios danos la paz mis hermanos hermanas aquí está Jesús el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo el que por intersección de nuestra madre nos libera dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Dios no soy digno de que entres Junto a ti, María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos y guíame en mi caminar Quiero que me eduques y que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Llévame contigo, yo por siempre quiero estar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre, Madre. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Y merezcamos ser admitidos al reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues agradecemos a todo este equipo que nos ha acompañado durante este día. El equipo de Nuestra Señora, la gran comunidad por la que seguimos pidiendo y pidiendo por esta misión que ustedes realizan. Que así pues también puedan llegar a otras parejas. Agradecemos al equipo de música. Hoy tenemos una función aquí de ministerios. Así que gracias, gracias por estar con nosotros. Reverendo Diácono Agüero. Pues gracias reverendo por acompañarnos en esta Eucaristía. Todos ustedes que nos siguen desde sus hogares. Para mí siempre un honor, Padre Robert Alcántara, compartir con todos ustedes, compartir esta nuestra fiesta. Y qué mejor día que este de nuestra patrona, Nuestra Señora de las Mercedes. Así que vamos a aprovechar y vamos a pedirle a ella misma por todas las familias, por los matrimonios, especialmente por aquellos que están enfermos. Enfermos por la esclavitud que tienen el uno con el otro, para que ella vaya rompiendo estas cadenas. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia, y les acompañe siempre. Amén. En el nombre poderoso de Jesús y en la vocación de nuestra Madre María en las Mercedes, vayan en paz. Demos gracias a Dios. En el cielo está mi madre, por el Padre consagrada, y como era tan humilde, María fue coronada. Y aunque el mundo le moleste, yo le canto con el alma. Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada. Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada. Fue coronada, María. María fue coronada. Por el Padre, por el Hijo, María fue coronada. Por el Espíritu Santo, María fue coronada. Por los ángeles del cielo, María fue coronada. La patrona de nuestro país, María fue coronada.